Hola a todos, este es el segundo video del contenido correspondiente a la unidad de teoría de números y técnicas de demostración. En el video anterior estuvimos platicando un poco sobre unas definiciones introductorias de teoría de números y estuvimos recibiendo algunos ejemplos interesantes relacionados con esas definiciones. Ahora en este video vamos a centrarnos un poco más en la parte de técnicas de demostración que corresponde a la segunda y gran parte de la unidad que pues la vamos a ir desarrollando en paralelo. Vamos a ir desarrollando tanto la parte de teoría de números como la de técnicas de demostración en paralelo, puesto que van de la mano. Entonces, en este video pues vamos a analizar diferentes técnicas de demostración o mejor dicho, enfoques de demostración que tenemos que nosotros tomar cuando hacemos demostraciones de las proposiciones que se nos suelen presentar en este campo de matemática. Entonces, voy mostrando diferentes casos de proposiciones y la forma o el enfoque que se suele utilizar para demostrarlos o para refutarlos, que luego vamos a hablar exactamente a qué se refiere. Entonces, primero, vamos a trabajar en cómo probar proposiciones existenciales, es decir, cómo asegurar que las proposiciones de esta forma, existe X que pertenece a un dominio D, tal que Q de X es verdad, o sea que estamos diciendo que Q de X es verdadera para al menos una X. Vamos a ver de qué manera nosotros podemos comprobar de que eso es cierto, en el caso de que realmente lo sea, claro está, puesto que no podemos hacer una demostración de algo que es falso. Entonces, en el caso, vamos a hacer el supuesto de que la demostración, de que la proposición es cierta y nosotros vamos a desarrollar el fundamento para comprobar de que realmente lo es. Entonces, una forma para probar proposiciones existenciales es directamente encontrar o también podemos decir exhibir o mostrar quién es esa X que cumple, puesto que aquí estamos diciendo existe una X que cumple esto. Entonces, qué mejor forma de demostrar lo que decir esta es. Esta se suele denotar o se suele llamar como una forma constructiva, porque básicamente uno construye el ejemplo, construye la X que hace que se cumpla. Entonces, y vamos a hacer un pequeño ejercicio, manera de ejemplo, en el cual pues nosotros vamos a demostrar que existe un número par que se puede escribir de dos maneras como suma de dos números primos. Entonces, aquí nosotros simplemente tenemos que construirnos el ejemplo. Entonces, y bien, ¿cómo vamos a construir este ejemplo? Bueno, necesitamos un número par. Ya sabemos cuáles son los números pares. Lo definimos en el video anterior. Y bueno, podemos empezar de repente con el, podría alguien decir, bueno, ¿qué tal el dos? Bueno, con el dos no hay mucho que decir, porque de hecho el dos no se puede expresar como suma de dos números primos, puesto que dos ya es un primo como tal. Y esto nos da un pequeño problema, porque en sí este ejemplo no me funciona, pero no es el gran problema, porque no nos pide probar que todos los números pares se puedan escribir de, como suma de dos números primos. Entonces, solamente nos pide encontrar uno que, uno que sí lo cumpla. Entonces, podemos decir, bueno, dos no funcionó, no hay problema, ¿qué tal con cuatro? Bueno, cuatro sí lo puede escribir como dos más dos. Esos son dos números primos, una suma de dos números primos. Pero no es suficiente, porque tengo que encontrar cómo poder escribirlo de dos maneras. Y sí, cuatro, uno lo puede escribir como uno más tres. Y tres es un número primo, pero ya discutimos en el video anterior que uno no es número primo. Así que no nos sirve. Entonces, cuatro tampoco es un ejemplo a seguir. ¿Qué tal con seis? Seis uno lo puede escribir como uno y cinco, pero eso ya está descartado, porque uno no es número primo. Lo podemos escribir como dos más cuatro, pero cuatro no es número primo. Y lo podemos escribir como tres más tres. Pero de ahí no hay más, así que no tenemos dos formas de representarlo. ¿Y qué tal con ocho? Con ocho se hace algo similar. La única forma con números primos de representarlo es como cinco más tres. De ahí no hay más. Todas las otras formas de escribirlo son con números compuestos y un número primo. Pero cuando nosotros nos damos cuenta que... O decimos aquí, notemos que... Diez es un número par. Diez nosotros lo podemos escribir como tres más siete. Y resulta que diez lo podemos escribir como cinco más cinco. Y esto sí es lo que nosotros queríamos. Un número par que se puede escribir de dos maneras como suma de dos números primos. Observe que aquí no pide que los números primos sean diferentes. Así que esto es perfectamente válido. Aún así, estoy seguro que se puede buscar un ejemplo con un número par más adelante en el cual tenga dos representaciones como suma de dos números primos. De tal manera que los cuatro primos que aparezcan ahí sean distintos. Entonces, ahí pueden ustedes buscarlo. A ver... Y... Si encuentran uno que cumpla eso. Sin embargo, lo que pide el ejercicio es esto. Entonces... Y resulta que con esto, ya está. Entonces, nosotros terminamos la demostración y lo simbolizamos con un cuadrito pintado de negro aquí. ¿Y por qué ya está? Bueno, aquí me pedía encontrar un número par que se puede escribir de dos maneras como números primos. Y aquí estoy diciendo que diez es un número par y que me cumple la otra parte de lo que me pide demostrar. O sea, aquí ya lo demostré. En este caso, el X que cumple esto es diez. Y está demostrado. Vamos a hacer otro ejemplo. Utilizando esta técnica. Entonces, aquí nos pide suponer que R y S son números enteros. Y nos pide demostrar que existe un entero K tal que cumpla esto. Entonces, vamos a demostrarlo. Entonces, vamos a ver. Aquí nuestra intuición diría, bueno, si yo despejo para K, ya tendría mi número, ¿verdad? Y pues, de hecho, en este ejercicio la intuición no nos falla. Entonces, decimos, sea K igual a lo que quedaría de despejar esto, ¿verdad? Que sería 11R más 9S. Luego nosotros decimos o escribimos, veamos que K es un número entero. Cosa que es importante porque si yo encuentro un número que me, que me resuelva esto para algunos S y R y S. Pero ese número no es entero, pues no me sirve porque aquí me pide demostrar que existe un entero K. Así que tiene que ser un número entero. Así que, ¿cómo aseguro yo que es un número entero? Pues aquí es una multiplicación y suma de números enteros. Entonces, pues, es suma. ¿Quiénes son esos dos números enteros? 11R y 9S. Ok, ya tengo que ser un número entero. Y además, 2 por K. Si yo multiplico esto por 2, me deja 22R más 18S. Y pues ya terminamos. Porque es justo lo que nos pedían probar. Encontrar que existe este número, tal que, a multiplicarlo por 2 me da esto. Y ya lo encontré. Ese número era este. Hay una sutil diferencia entre estos dos ejercicios. Y es que, quizás en este de abajo, la respuesta es solamente esa. Solo hay una respuesta. Solo hay un número que existe. Pero en el de arriba pueden haber más. Eso no significa que en el de arriba nos haga falta encontrarlos todos porque no lo pide. Y simplemente quería hacer notar de que hay algunos ejercicios en los que nos basta encontrar una solución. Y en otros, que esa solución, o esa X que hace que se cumpla, o esa variable que hace que se cumpla la proposición, es única. Entonces, en el caso de arriba, nosotros en lugar de 10 pudimos haber colocado como 14, por ejemplo, que se podía escribir como 11 más 3, y al mismo tiempo se puede escribir como 7 más 7. Entonces, no había una única solución en el caso de arriba, pero en el de abajo sí. Entonces, eso puede suceder. Ahora bien, estas son formas constructivas porque nosotros decimos exactamente quién es el X que hace que se cumpla esa proposición de existencia. Ahora, ¿qué pasa con las otras formas en las que no hay que, las que no son de forma constructiva? Entonces, las que no son de forma constructiva nos implican o nos conlleva a demostrar alguna de las siguientes dos opciones. Entonces, si demostramos de forma no constructiva una proposición de existencia, entonces podemos, tenemos que demostrar que, como primera opción, que la existencia de esa X, que hace que Q de X sea verdadera, esté garantizada por un axioma o un teorema que hayamos demostrado antes. Y axioma, pues, por si no lo hayamos discutido, es simplemente un resultado que se toma como cierto debido a lo, a la simpleza del mismo. Entonces, pues, de momento no vamos a entrar en detalle de qué axiomas son los que estamos trabajando, pero, en esencia, siempre que tengamos algún resultado, ya sea un axioma o un teorema, va a quedar completamente rotulado como axioma o teorema. entonces, en resumen, si nosotros demostramos de una forma no constructiva una proposición de existencia, tendremos que nosotros garantizar que la existencia de esa X está asegurada a partir de un teorema o un axioma que ya hayamos establecido. La otra posibilidad es que nosotros vamos a hacer la suposición de que no existe tal X y esto nos va a implicar una contradicción. Esta última la vamos a desarrollar un poco más cuando veamos los métodos de demostración indirecta. Sin embargo, ya nosotros vimos una regla lógica en la cual se basa este principio que es la regla de contradicción en la cual pues si añadíamos una proposición y esta nos hacía llegar a una contradicción pues nuestra proposición original debía ser falsa. Entonces básicamente esta es otra forma no constructiva de demostrar una proposición de existencia. Entonces de momento no vamos a ilustrar estas de aquí porque no son de nuestro interés sin embargo esta del inciso A es una que vamos a estar utilizando en algunos pocos casos. Esta del inciso B la vamos a relegar hasta que veamos métodos de demostración indirecta. Ahora vamos a refutar proposiciones universales. En lugar de demostrar proposiciones existenciales ahora vamos a refutar proposiciones universales pero no refutar en el sentido que hicimos en la unidad anterior. Refutar aquí significa demostrar que es falsa. O sea que si vamos a refutar una proposición de esta forma para todo x en d p de x implica q de x pues nosotros en realidad lo que vamos a demostrar es la negación o sea que existe un x en el dominio de tal que p de x se cumpla y no q de x se cumpla es decir que q de x no se cumpla. entonces cuando refutamos una proposición universal convertimos nuestra proposición de universal en una de existencia y el valor de x o los valores de x para los cuales se cumple esto esta parte de acá se llaman contraejemplos muy parecido a lo que ya hicimos en la parte de lógica y bueno vamos a a refutar esta es esta propiedad o esta proposición p esta dice que si a y b son que para todos a y b números reales si a cuadrado es igual a b cuadrado entonces a es igual a b entonces esto con un pequeño argumento ustedes podrían llegar a que es falso ya que pues ustedes pueden tomar a igual a 1 y b igual a menos 1 y así tener que elevarlos al cuadrado son iguales pero los números sin elevar al cuadrado a y b no son iguales entonces vean teníamos que probar que esto era falso una proposición en forma para todo x en d si p de x entonces q de x y pues lo que tomamos fue valores en específico para la variable para los cuales se cumpla p pero no se cumple q de x entonces nuestra proposición p es falsa esta proposición universal ya la refutamos mediante este contraejemplo de aquí entonces básicamente esa es la noción ahora estamos viendo este caso porque en esencia nosotros estamos relegando probarla demostrar que una proposición universal sea falsa equivale pues a probar que una proposición existencial se cumple ahora bien vamos a trabajar en cómo demostrar enunciados que si son universales esta vez no vamos a probar que son falsos vamos a probar que son verdaderos entonces antes de seguir aquí solamente le recuerdo que cuando uno demuestra algo lo que uno está haciendo es argumentar por qué algo es cierto o algo es falso en este caso estamos argumentando que esta proposición es falsa para argumentar que esta es falsa tenemos que probar o asegurar o explicar por qué esta de aquí es verdadera entonces ahora lo que vamos a tomar son proposiciones de esta forma parto de x en d si p de x es q de x y vamos a ver cómo tienen que ser los argumentos para demostrarlas cuando son verdaderas entonces hay un método que es bastante usual cuando el conjunto de finito es decir cuando tiene una cantidad finita de términos entonces podemos utilizar el método del agotamiento que este método es prácticamente una traducción del método en inglés que es by exhausting que consiste en simplemente venir y empezar a probar que la propiedad se cumple para cada uno de los elementos del conjunto de y pues va a llegar un momento como es finito va a llegar a un punto en el que ya no van a haber elementos que probar es decir se nos van a agotar los elementos con los que estamos probando y pues la consecuencia de eso es que vamos a si en todos se cumple pues vamos a decir que es verdadera por simple lógica si ya están todos probados entonces se cumple para todos vamos a ilustrar mejor esta idea con este ejemplo vamos a demostrar que para todo n entero positivo si n es para y 4n es menor o igual que perdón que 4 es menor o igual que n y n es menor o igual que 26 entonces n puede escribirse como la suma de dos primos entonces bueno vamos a ver aquí hay un pequeño detalle yo tengo para todo x en d si p de x entonces q de x para utilizar este método del agotamiento tendríamos que nuestro conjunto d tiene que ser finito tiene que haber una cantidad finita de términos pero si yo me tomo los enteros positivos esos no son finitos sin embargo y lo que vamos a hacer aquí es que vamos a definir el conjunto nosotros vimos esto en la parte de lógica como pasar de un enunciado de forma universal condicional a uno universal solamente entonces voy a definir d que son los x enteros positivos como está aquí tales que n es par y 4 menor o igual que n menor o igual que 26 recuerden que esto lo hemos visto esto es básicamente p de n entonces este conjunto resulta que nosotros lo podemos escribir en notación o por extensión ¿por qué? pues que en realidad este conjunto es 4 8 10 12 14 16 18 20 22 24 y 26 esos son todos los términos entonces realmente uno puede enlistarlos todos y esto lo puedo hacer porque en realidad es un conjunto finito o sea que aquí podemos nosotros aplicar nuestro método del agotamiento y que consiste ese método bueno que yo agarro el primer término de aquí 4 y pruebo que se cumple q de x entonces ¿quién es q de x en este ejercicio? puedes poderlo escribir como suma de dos primos bueno 4 se puede escribir como suma de dos primos sí 2 más 2 y para 4 ya está aprobado ahora agarramos 2 de hecho aquí me faltó 6 agarramos 6 6 se puede escribir como 3 más 3 así que si lo cumple 8 se puede escribir como 3 más 5 dos números primos cumple 10 se puede escribir como 5 más 5 dos números primos lo cumple 12 se puede escribir como 5 más 7 suma de dos primos 14 se puede escribir como 7 más 7 16 se puede escribir como 13 más 3 18 se puede escribir como 13 más 5 20 20 se puede escribir como 17 más 3 22 se puede escribir como 17 más 5 o como 19 más 3 también 24 se puede escribir como 17 más 7 y 26 se puede escribir como 19 más 7 y vean que fue lo que hice aquí pues agarré toda esta lista de números y en todos probé que se cumple Q entonces si ya lo probé en todos entonces en efecto ya he probado que se cumple para todos porque literalmente lo probé para todos entonces en eso consiste el método de agotamiento en probar la propiedad Q de Q de X o Q de N en este caso y probarlos literalmente para todos los casos y eso solamente se puede hacer cuando el conjunto de finito porque si son infinitos entonces nunca voy a terminar entonces por el método de agotamiento concluimos que para todo N entero positivo si N es par 4 es menor o igual que N es menor o igual que 26 entonces N se puede escribir como suma de dos primos y ya está aprobada nuestra nuestra proposición universal ok ahora resulta que hay otro método con el cual podemos hacer demostraciones de proposiciones universales este método es el de generalización a partir de lo particular este método pues consiste en lo siguiente vamos a elegir un número un elemento particular del conjunto de recordemos que estamos con proposiciones de esta forma para todo X en D si P de X entonces Q de X entonces escogemos un X en particular de D ese X al ser particular significa que es uno específico pero ese X se escoge de manera arbitraria o sea que puede ser cualquiera entonces que significa escoger un elemento particular pero arbitrario significa que que ese elemento es cualquiera de los que están aquí y lo que hago es como agarrar una especie de maniquí de los elementos de aquí porque yo lo que hago es que me tomo un elemento de ese conjunto pero no especifico más allá de las propiedades que representa estar en este conjunto por poner un caso aquí arriba si D fuese el conjunto de números pares entonces un elemento particular es el 2 el 4 el 0 el menos 16 todos esos son elementos particulares pero si yo escribo un arbitrario es que yo venga y diga bueno tomo X que se puede escribir como 2 por K con K un entero positivo un entero cualquiera ya este X escrito así ya es un elemento arbitrario porque lo único que estoy sacando de aquí es la propiedad de que es un número par no necesitando ningún otro atributo no estoy dando más información de la que realmente necesita este conjunto porque este conjunto no es el conjunto del 2 no es el conjunto del 4 es el conjunto de números pares así que aquí esta X no le doy más información que lo que realmente ocupo no digo que 2 no digo que 4 no digo que 0 puede ser cualquiera simplemente no doy más especificaciones de él como que usted diga yo conozco a alguien que hizo tal cosa usted contó la anécdota pero no dijo nada respecto a la persona entonces lo trató como alguien que puede ser cualquiera una persona es una persona particular pero arbitraria dentro del grupo de sus conocidos entonces usted no da los detalles exactos de quién es pero cumple ciertas propiedades que son las que le importan entonces luego nosotros venimos y demostramos esa propiedad la que queremos probar que es toda esta para ese elemento que solo tiene las propiedades que me interesan del conjunto de o no de nuestro dominio de entonces como puede ser cualquiera como es arbitrario entonces tiene que cumplirse para todos entonces bueno este método de generalización a partir de lo particular pues se suele reducir o se puede hacer más conocido como el método de demostración directa el cual consiste en lo siguiente expresar primero nuestra proposición que nos den en esta forma para todo x en un dominio p de x implica q de x este paso se suele hacer se puede hacer mentalmente no hace falta escribirlo de manera exacta con cuantificadores cuando nosotros lo tengamos bien presente se puede hacer luego vamos a suponer que un elemento x está fijo es decir un elemento particular no se puede estar cambiando pero es arbitrario del dominio de o sea que no tiene ninguna propiedad que lo destaque de los demás dentro de d y pues el elemento que nos interesa pues tiene que cumplir que p de x es verdadero por la única razón en la cual si p de que fuese falso pues todo esto ya es verdadero así que no tiene sentido hacer la prueba ahí entonces tomamos un elemento fijo pero arbitrario de d en el cual la proposición p de x es verdadera proposición abierta p de x es verdadera y luego vamos a demostrar que q de x es verdadera usando definiciones o teoremas previos y las reglas de inferencia que vimos en la parte de lógica para 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 ser más específica esta regla y como la estamos utilizando pues vamos a demostrar esta proposición de aquí demuestra que al multiplicar dos números pares ya tiene un número par entonces aquí voy a escribir el primer paso que escribirlo de esta forma pero lo voy a hacer aquí escrito explícitamente sin embargo podemos llegar a obviarlo si tenemos una destreza en la técnica entonces sería que para todos dos números pares o sea digamos M y n enteros si M y n son pares entonces M más n es para por qué hacerlo así o por qué escribirlo así pues en primer lugar nos ayuda a colocar todo en orden y saber qué es lo que queremos probar y qué cosas vamos a suponer este paso con la práctica se va haciendo pues menos usual y solamente lo hacemos mentalmente entonces este es nuestro paso uno nuestro paso dos es que vamos a suponer así aquí hay un pequeño problema esto no es suma es multiplicación listo entonces bueno nuestro paso dos consiste en tomar un elemento fijo entonces vamos a decir sean m y n números enteros y tales que m y n son pares entonces vean que aquí ya no estamos utilizando que para todo m y n simplemente estamos tomando dos que son fijos no los vamos a cambiar en ningún momento no vamos a dar ningún valor específico en ningún momento y son arbitrarios porque no le estamos dando ninguna propiedad más allá de lo que me pide entonces tenemos que dos enteros se me llene tales que son pares ahora queremos probar que m por n es un número par también entonces aquí nosotros empezamos como a desenvolver el problema y empezamos a decir como m es par entonces de la definición de número par existe vamos a decir existe k que pertenece a los enteros tal que m es igual a 2 por k y como n es par pues va a existir otro número entero digamos l tal que n es igual a 2 por l entonces aquí empezamos a desdoblar todo todo el papel todos los datos que tenemos entonces esto que acabo de escribir no es nada más que extender qué significa que m y n sean pares ahora yo como probar que m por n es par entonces notemos que m por n en realidad esto es esta multiplicación verdad 2 por k por 2 por l y esto es 4k por l lo cual lo podemos escribir como 2 por 2k por l y pues aquí resulta que como 2k por l es entero y es entero porque es multiplicación de números enteros entonces m por n es par porque igual a 2 por un número entero y ahí está terminada nuestra demostración entonces vean que aquí están las tres etapas esta de aquí en nuestro paso 2 y este de aquí es nuestro paso 3 esto que quedó aquí en medio es simplemente una traducción de lo que está escrito en el paso 1 es como para ser más evidente lo que vamos a necesitar y ahí estaría ahora aquí necesito que que lean un par de comentarios que hace la autora del libro que estamos utilizando para este tipo de ejercicios y es que necesito que lean las instrucciones para escribir demostraciones y los errores comunes que esos están en la sección 4.1 del libro y es importante que los lean porque ya menciona ahí un montón de comentarios que son bastante útiles sobre todo cuando uno va empezando a escribir demostraciones porque por ejemplo cuando alguien le pide demostrar y esto suele suceder bastante sobre todo en clases o en la ciencia como física cuando dicen vamos a demostrar cierto experimento lo que hacen es ejemplificar que funciona o realizar un experimento para ver que funciona en este caso demostrar no consiste en brindar un ejemplo en el que funcione consiste en asegurar que funciona y bajo todas las condiciones que el problema nos da entonces es un poquito diferente así que nunca vayan a cometer el error de decir que están haciendo una demostración simplemente diciendo aquí bueno yo demostré que la multiplicación de dos números pares es par porque yo multipliqué el 2 y el 4 y eso me dio 8 y 8 es par eso no es una no es una demostración eso es simplemente una ilustración una ilustración es un ejemplo con el cual se muestra que la proposición puede llegar a ser verdadera pero no es una demostración como tal entonces todos esos comentarios los hace de manera mucho más precisa la autora en estos dos tópicos que están ya casi al final de la sección 4.1 y pues por último y vamos a ver cómo podemos refutar enunciados existenciales que sería lo último que nos falta porque ya teníamos todo primero y demostrar cuando enunciados existenciales son verdaderos ya vimos cómo demostrar que enunciados universales son falsos vimos cómo probar cuando enunciados universales son verdaderos y ahora nos falta demostrar cuando enunciados existenciales son falsos entonces bueno resulta que y si nosotros negamos una proposición de esta forma existe D tal que P de X lo que tenemos es que para todo X en D no se cumple P de X entonces esta última lo podemos demostrar con el método de demostración directa que vimos antes así que prácticamente podemos hacer esta técnica de aquí para comprobar o para refutar por ejemplo esta proposición nos dice que hay un número entero N tal que N cuadrado más 3N es primo entonces nos piden refutar eso es decir demostrar que no se cumple observen que aquí esto está escrito de esta forma existe N entero tal que N cuadrado más 3N más 2 es primo y pues si queremos probar que es falso lo que nos dice es que entonces probemos la negación es decir que de aquí nosotros probemos que para todo N entero se tiene que N cuadrado más 3N más 2 es compuesto entonces vamos a probar esta última proposición que para todo N que por cierto aquí no lo puse en el problema pero es todo entero positivo o sea que aquí vamos a agregar positivo aquí y positivo acá entonces bueno eso más que todo porque si fuese negativo este número pudiese llegar a ser menor o igual que 1 entonces ya no tendría sentido hablar de números primos o compuestos entonces entero positivo entonces bueno ¿cómo lo vamos a demostrar? primero este es el paso mental el que tendríamos que hacerlo de manera mental lo que queremos demostrar es esto entonces utilizando el método de demostración directa C A N que pertenece a los números enteros positivos eso es todo nuestra primera parte este es todo el paso 2 básicamente ahora el paso 3 consiste en demostrar que esto de aquí es compuesto entonces veamos que no debería ser muy difícil dado que esto de aquí seguramente lo hicieron cuando utilizaron sus técnicas de factorización y es que esto se puede escribir como N más 2 por N más 1 significa que ya con esto podemos decir que es compuesto no tan rápido nos estaríamos saltando algunos pasos entonces veamos que esto se cumple además N más 2 bueno voy a escribirlo así N más 2 es mayor que N más 1 eso lo tenemos claro y esto es mayor que 1 entonces aquí pues lo que estamos diciendo es que bueno aquí falta una cosita más y N cuadrado más 3 N más 2 es mayor que 1 ¿por qué son todos estos mayores que 1? pues básicamente porque esto de aquí es positivo y esto es 2 el 2 ya es mayor que 1 y si le agrego un número positivo entonces va a ser todavía más grande y lo mismo sucede aquí entonces yo tengo un número mayor que 1 que lo puedo escribir como la multiplicación de otros 2 de tal manera que estos dos factores son mayores que 1 y pues obviamente estos dos números son menores que este de aquí por la misma razón que ya platicamos en la parte de número primo y número compuesto entonces cumple todos los requisitos para hacer un número compuesto tengo un número mayor que 1 que lo puedo escribir como la multiplicación de dos cosas donde las 2 son mayores que 1 entonces por lo tanto ahora sí podemos escribir que n cuadrado más 3n más 2 es compuesto ahora ¿por qué es peligroso decir que es compuesto si no he puesto esta línea aquí? pues porque básicamente nada me impide o al menos no he escrito yo de que estos dos números que están aquí multiplicándose son mayores que 1 que se puede argumentar fácil sí pero no lo he escrito entonces no es todavía la demostración entonces una vez que ya he escribido eso ahora sí puedo decir que son compuestos que perdón que este número es compuesto con todo con toda seguridad entonces ya probamos de que ya pudimos reclutar lo que queríamos así no es cierto que hay un número entero positivo tal que n cuadrado más 3n más 2 es primo eso quiere decir que todos son compuestos todo número de esta forma siempre va a ser compuesto si n es un entero positivo entonces hasta aquí vamos a dejar la discusión de de las técnicas de demostración y pues recuerden que ahora lo que toca es trabajar los ejercicios correspondientes a la sección 4.1 para asimilar de mejor manera estos conceptos